Ay mi vida mía, dime mujer porque tú, ay porque tú, pasas la vida llorando, ay llorando. Yo me la paso pensando, no me la paso pensando, ay solo es la joven. No me dejes solo, si me estés pa' acá, que con los solitos me voy a poner a llorar. Ay, ay, no me dejes solo, si me dejes pa' acá, que con los solitos me voy a poner a llorar. Ay mi hija, mujer que te digo a ti, mujer que te digo a ti, que eso yo me lo te quiero Ay de qué quiero pero a ti no yo te quedé como este de los te quiero Ay de qué quiero pero a ti no yo te quedé pero yo siempre te quiero No me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo Me quedo solito, me voy a poder llorar Ay de qué quiero pero a ti no me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo Me quedo solito, me voy a poder llorar Viene la mía, no me olvides ni un momento, no me olvides ni un momento Porque te llevo en el alma, en el alma, en el alma que llevo siempre por él No me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo Me quedo solito, me voy a poder llorar Mi vida mía, te coloqué en un joropo, te coloqué en un joropo, ahí en la tierra tu llena, ahí tu llena, ahí tu llena yo que te lleno en tu tierra, ahí tu llena en una tierra joropera yo que te ayudo a vosotros, no me quedes solo y vente pa' acá, no me quedes solo y vente pa' acá, te quedo solido, me voy a poner a llorar, ya, ya y no me quedes solo y vente pa' acá, no me quedes solo y vente pa' acá, te quedo solido, me voy a poner a llorar. Mi vida mía, no sabes cuándo te quiero, no sabes cuándo te quiero, el día que tu se muera, que tu se muera y el día que tu se muera, y ese día muero yo, ese día muero yo porque ya se me acabó, que todita mía no entera, no me quedes solo y vente pa' acá, no me quedes solo y vente pa' acá, te quedo solido, me voy a poner a llorar. Mi vida mía, no me dejes solo y vente pa' acá, no me dejes solo y vente pa' acá, te quedo solido, me voy a poner a llorar, ya y no me quedes solo y vente pa' acá, y no me quedes solo y vente pa' acá, te quedo solido, me voy a poner a llorar. Gracias. Gracias.